Momentos de tensión se vivieron al interior del tianguis de San Martín Texmelucan debido a que cerca de 45 comerciantes pertenecientes a la organización independiente se manifestaron en contra de Oscar Pascanio, el cual, según ellos, realiza cobros excesivos por permitirles vender al interior de su propiedad. Cerca de 45 comerciantes adherentes a la organización independiente se manifestaron en contra de Oscar Pascanio, dueño del predio en que se asientan los vendedores tianguistas, espacios de venta por los que solicita de 700 a 1,000 pesos semanales por comerciante, aseguran los manifestantes. Los hechos se iniciaron alrededor de las 2 de la tarde, no obstante, el conflicto se desató casi a las 6 de la tarde de este 26 de abril, por lo que al lugar acudieron elementos de seguridad pública municipal, así como Filemón Ramírez, director de gobernación, con el fin de evitar un enfrentamiento entre ambas partes. De esta manera, un grupo reducido de afectados, en voz de uno de ellos, señalaron lo siguiente. De lo que nos cobra el señor, nos está cobrando mil pesos, 900 pesos, y eso no es justo, o sea, su propiedad nomás es de la banqueta para allá, y ya de la banqueta para acá, pues obvio que nos pertenece por antigüedad acá y somos comerciantes. Nosotros lo que venimos aquí nada más es a ganarnos un dinero y lo que pasa es que casi todo el dinero que nos ganamos se lo está llevando el señor y no es justo. Y lo que nosotros pedimos es que se nos respeten nuestros lugares y ya queremos la intervención del gobierno para que vea y tome cartas en el asunto de que de veras nosotros no queremos conflictos, queremos nada más nuestros lugares y trabajar cada ocho días. O sea, nosotros no afectamos a nadie, nosotros queremos trabajar y como nomás es los martes, pues no hay problema. En señal de protesta, los comerciantes bloquearon uno de los dos carriles de la carretera federal a Puebla-Texmelucan por varias horas, mientras que los representantes de ambas partes, comerciantes y Oscar Pascasio, se dirigieron hasta la dirección de fomento económico, lugar en que permanecieron por casi dos horas dialogando. Por otra parte, comerciantes cercanos a Oscar Pascasio manifestaron que el señalado nunca ha realizado el cobro indebido de 700 hasta 1,000 pesos. Por el contrario, aseguran que permitió a los comerciantes independientes a que se instalaran en su propiedad para que pudieran realizar sus ventas de cada martes. Fue así como después del tiempo señalado, se logró llegar a un acuerdo provisional, por lo que el carril obstruido fue reabierto para que los comerciantes realizaran sus ventas de tianguis normales. Fue así como este 25 de abril se realizó una segunda mesa de trabajo a fin de firmar un acuerdo entre las partes involucradas y así evitar más conflictos al interior del tianguis municipal en San Martín-Texmelucan. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.